Música Estamos aquí para darle el premio Felicidad Dulce 2020 a Teresa Helvi. Es un premio que quiere reconocer la pasión y la vocación por la profesión, también el amor por la artesanía y la magia de lo manual en tiempos veloces, también la moda hecha por y para mujeres y también la perseverancia, la consecución de un sueño propio. Así que voy a dar paso a Silvia Viudas, la directora general de LCI Barcelona, para la entrega de este premio. Música Muchísimas gracias de todo el equipo de Teresa Helvi, porque Teresa Helvi es un equipazo y además en estos momentos tan difíciles recibir este premio significa muchísimo para nosotros. Os lo agradecemos, de verdad que grandes profesionales podáis ver en nosotros que nos merecemos este premio. De verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Estoy súper nerviosa, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias.